Se perfila una sombra violeta En tus ojos abiertos Una sombra en que vaga el recuerdo De besos inciertos Tu silueta atrevida y galana Borró mi tristeza Y al besarte tomó la mañana Matiz de sorpresa Ya estaba olvidado Mi amor fracasado Y llegaste tú Cortando el pasado Como en un bechado De raso y tisú Divina sorpresa Que dio a tu belleza Tragante y triunfal La suave promesa De un amor que empieza Como un madrigal Tu piel de azucena Recogió el poema De mi soledad Y en tu frente buena Como un aria de mar Tembló mi ansiedad Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu validez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar otra vez Tu piel de azucena Recogió el poema De mi soledad Y en tu frente buena Y en tu frente buena Como un aria de mar Tembló mi ansiedad Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu validez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar otra vez De amar otra vez Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu validez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar otra vez Divina sorpresa Divina sorpresa Divina sorpresa Gracias por ver el video.